Después de dos pruebas positivas y una última negativa para COVID-19, la Federación Colombiana de Atletismo anunció la confirmación de la participación de la atleta cesarense Natalia Linares al Mundial de Atletismo Sub-20 a realizarse en Nairobi, Kenia. Tras el diagnóstico de los estudios realizados por el personal médico, se determinó que Natalia se encuentra en perfecto estado de salud, sin secuelas o molestias, apta para competir. Otra de las razones de su confirmación en la justa mundial fue el aplazamiento de inicio de varias de las pruebas debido a la baja participación de deportistas, dando tiempo para que los atletas de todo el mundo con resultados positivos puedan hacerse nuevos exámenes de COVID-19 y poder llegar al evento deportivo en caso de resultados favorables de participación. Esta decisión favoreció a nuestra atleta, quien ya se encuentra camino a Kenia, al que también llegará su entrenador Martín Suárez. Sin embargo, Natalia solo competirá en la prueba de salto largo, ya que esta está dentro del tiempo de su llegada a las justas, caso diferente al de las pruebas de 100 y 200 metros planos, a las que también clasificó, pues las etapas clasificatorias a la final inician el 17 de agosto, día en el que Natalia aún se encuentra viajando hacia el país africano. Tengo una excelente noticia a que darle. Vamos para Kenia. Vamos a representar a mi país, a mi departamento y a mi municipio en ese mundial. Hemos pasado por tantas cosas, pero de ahí es donde viene la palabra resiliencia y esperanza. Más importante aún, la fe. Todos se lo dejamos en manos a Dios y hoy estamos aquí gracias a Él. Agradecerle a cada una de las personas que me ha ayudado en este proceso, que creíamos haber finalizado hace una semana, pero que el sábado nos despertamos con otras ganas, con otra mirar y es traernos esa medalla del mundial. Les pido a todos que me acompañen en oración, que me acompañen en todo momento. Los necesitaré, los llevo en mi corazón y de verdad que me siento orgullosa de ser vallenata, cesarense y sobre todo y más importante, colombiana. Amo mi tricolor y amo mi departamento. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real, contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla, restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786 Masla, restaurante bar.